El estreno oficial de Rangar 2018 está previsto para este día sábado a partir de las 6 de la tarde ante Deportes Portomón en el Estadio Chinquihue. En el último lance de carácter amistoso apareció el equipo que quería ver su fanaticada y lo hizo venciendo por tres goles a dos punicunidos en compromiso jugado el día domingo pasado en la granja. Ahora el rival es distinto puesto que se enfrenta a uno de la categoría como es Deportes Portomón en calidad de forastero. Como es de cancha sintética Rangar trabajó en la cancha hasta Uraga en donde se define el once titular. Sí, ya practicamos en la cancha sintética para ir conociendo la superficie así que ya aquí a esperar los días, no más para el día sábado para empezar el campeonato. ¿Y la cancha sintética? ¿Sabes con lo que pasa en las canchas sintéticas? ¿De contracturas, de canchas duras? Sí, es una cancha complicada pero bueno, hay que hacer un buen partido allá porque es lo que nos propusimos, jugar en todos los partidos de la misma manera. Correcto, Portomón un regal difícil como local siempre se ha hecho empatíble allá sin Portomón. Sí, es un regal muy difícil con jugadores de mucha trayectoria. ¿José Pérez? Sí, José Pérez. ¿Qué tal de Portomón? ¿Lo han visto? ¿Algún video? ¿Algún partido amistoso? Sí, ya hemos estado siguiendo ya Portomón hace varios días esta semana así que con tranquilidad no más para el día sábado hacer un gran partido. Una de las buenas figuras del rojineiro y con campañas regulares es Sebastián Césped. ¿Quién será de la partida este fin de semana frente a los delfines? Trabajamos en canchas histéricas para adeguar un poco lo que es la superficie. Hicimos algunos trabajos de fútbol así que ya ahora de vuelta ya a descansar. Se ve bastante bien lo que hubo de afuera de la calle mirándolo, se ve bastante bien el equipo. Sí, sí, con confianza, con nuestra idea, lo que nos ha traído fruto hasta el momento así que bueno, vamos a tratar de empezar de la mejor manera yendo a buscar los tres puntos de visita con un regal complicado y en una superficie también complicada. De no mediar en una modificación de última hora Ranguer enfrentaría Deportes Portomón con Jair Bonin en la portería. En la última línea defensiva el Colucho Iturra, Mancía Torreal, Villegas en defensa. El Pepe Barriga con Arrué en labores de contención mientras que Ragusa iría en la creación dejando en ofensiva a Sebastián Césped, Gatás y Fran Fernández respectivamente.